Muy bien, la canción mi hija es bonita. Vamos a orar, lo queremos compartirles a todos, como siempre decimos, es algo que transformó nuestro corazón, y transformó nuestra juventud, nuestras vidas. Bueno, es lo que tenemos para darle, y seguramente Mili también desea esto, ¿no? Moramos. Señor, te damos gracias por este cumpleaños del milagro. Señor, gracias por su vida, por lo que nos permite vivir hasta ahora. Gracias por su familia, que la acompaña, Señor, en este tiempo, que realmente está a su lado, seguramente ayudado, Señor. Y tenemos que pedir a este tipo de palabras, Dios, que abres a nuestros corazones, realmente sacamos de aquí, transformados por tu amor y tu miseria y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Y yo quisiera compartir un pasaje, está en el libro de Iglesias Test. Para los que están parados, no se preocupen, solamente una hora y media voy a hablar. Ahí estamos. Muy bien. Iglesias Test es un libro muy interesante, porque es la historia de un hombre, Sanomón, que había sido rey de Israel, pero después de que terminó de construir el templo, todo él decidió viajar y ver qué encontraba en el mundo. Y de pronto, con su vida, fue a la deriva, probando todas las cosas que el mundo puede ofrecer. Y todo lo que descubrió es que, en apariencia, todo parece muy lindo, pero que en el fondo todo es variedad de variedades, lo llamaré. Lo ha sido. Que luce mucho, pero que en el fondo no queda nada. Y él se da cuenta que malgastó su vida. Y entonces, escribe este libro. La palabra de Iglesias Test es muy rara para nosotros, pero en realidad significa el predicador. Y es un mensaje a los jóvenes. Y él va a hablar de una palabrita que repite en todo el libro. Y es la palabrita, vi. Vi. Él te va a decir como alguien que va de viaje, y cuando vuelve te dice, y vi, y vi esto, y vi aquello, y vi que los hombres viven así, y vi que hacen aquello otro. Y te cuenta su experiencia. Y cuando termina el libro, él va a sacar algunas conclusiones. Y va a llegar al capítulo 10, y él va a decir ahí que Dios está haciendo una obra preciosa en tu vida, y en la de muchos aquí, porque dice que él está haciendo un perfume. Pero dice que hay que tener cuidados. Y en todo este capítulo habla de peligros, de peligros. Por ejemplo, dice, el perfumista trabaja mucho para hacer un perfume, pero el peligro que son, las moscas muertas, dice, nace de herer, y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, que es estimado como sagre y honorable. Y Dios quiere hacer de nosotros un grato aroma de Cristo, un perfume que huela a Cristo en un mundo que huela de corrupción. Pero hay peligros. Hay peligros. Y todo este capítulo le relata de esos peligros como una advertencia para que podamos cuidar la obra que Dios está haciendo. Y a veces son las pequeñas cosas, como las moscas, las que se filtran en la vida y tratan de arruinar la obra que Dios está haciendo en la vida. Pero luego va a avanzar y a partir del capítulo 11, yo quisiera dar tres consejos, para vos, en especial, pero para todos aquí. Tres consejos que la palabra de Dios dice para nosotros. Tres consejos que este predicador va a decir a todos, y en especial a los jóvenes. A los jóvenes acá. El primer consejo está ahí en el capítulo 11. El primer consejo lo vamos a llamar arriéngate. Arriéngate. Dice, Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá. Y entonces dice, el que el viento observa no se agarrará, y el que mira las nubes no se agarrará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahora aquí hay un llamado a arriéngarse. Porque el temor muchas veces nos ata, y no nos deja hacer cosas. El temor, las preocupaciones. Aquí vemos que hay gente que es preocupada, dice, el que al viento observa no siempre, porque tiene miedo que el viento le huele la semilla. Y el que mira las nubes no cosecha, porque si cosecho y llueve se me pudre todo. Entonces, esta persona que preocupada no hace las cosas, dice, no, mira, la vida hay que arriesgarse. Y entonces dice, echa tu pan. Echa, entrega, entrega, reparte. Sabes que la vida, a veces, por temores, nos quedamos encerrados en nuestro egoísmo, nos quedamos encerrados en nuestro mundo. Acá el autor te dice, mira, te desafía a que tenés que dar. Hoy, te dice que vivimos en un mundo donde cada uno piensa en sí mismo. Mira, no es el más rico quien más tiene, sino el que más da. El que más da. Y muchas veces estamos pensando en nuestro futuro y en tener, y vamos pensando a ver cómo puedo ganar más plata y cómo puedo obtener. Y acá dice, eso no te da la felicidad. La felicidad te da repartir. Dice, repartir. A siete o a ocho, porque no sabes el mar que vendrá. Mirá, el mundo no va a ir mucho mejor. Pero Dios nos da la oportunidad de dar. Y uno dice, pero yo no tengo mucho. Mirá, tenés a Cristo. Eso ya es mucho. ¿Te acordás, Pedro y Juan, cuando un paralítico le pidió dado dinero? Y ellos nos miraron diciendo, mirá, plata y oro no tenemos. Pero lo que tenemos, te damos. Te damos. Y le dieron a Cristo. ¿Te das cuenta que tenés mucho que dar? De pronto estos hombres lo hicieron rico al paralítico. De pronto le dieron mucho más de lo que él esperaba. Pero tenés que tener esa actitud de alguien apse. De decir, bueno, señor, aquí está el trego. Muchos jóvenes no entregan la vida por temor. Temor. Y si realmente después no disfruto de la vida cristiana. Y si después Dios, y si no te gusta lo que Dios tiene para mí, temor, temor, echa tu pan sobre las aguas. Ahí, viste, describe al hombre que por temor no quería entregar. No, no entregaba su pan. Es una expresión porque en aquel tiempo para vender había que entregar a los barcos. Dice, y si hay una tormenta, y si se hunde el barco, y si, y si, pará, dice, pará, arriesgate, entregá. Y cuando le entregás tu vida a Dios, nunca quedás defraudado, nunca. Entregá. Hay que arriesgarse a servir a Dios, hay que arriesgarse a vivir para Dios. Uno dice, pero y si doy y después no tengo. No, 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 nunca, nunca le vas a ganar a Dios en cuestión de dar. Vos, siempre que dar Dios te da mucho más. Nunca vas a dar tanto que de pronto Dios parece que se va a quedar corto contigo. Así que arriesgate, ese es el primer mensaje. El segundo, versículo 9, alégrate, alégrate, dice el versículo 9, alégrate joven en tu corazón y tome a placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu calma el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No son un fin en sí mismo, lo que está diciendo es se pasan. Y como se pasan tenés que disfrutarlo, alegrate. ¿Sabés? Muchos van pensando que Dios quiere que vivas ahí una vida de religiosidad, amargado. No, no, Dios dice alégrate. Es una alegría con conciencia, conciencia de... Un día me voy a presentar en un juicio, con conciencia de que voy a tener que rendir cuentas a Dios. Pero alégrate. ¿Sabés? A mí me llama la atención que la Biblia nos manda a alegrarnos, a disfrutar. A disfrutar de tu etapa, a disfrutar de tu juventud, a disfrutar de lo que Dios te da. ¿Sabés? El mundo busca alegría lejos de Dios, ese es el problema. Busca alegría en el pecado, y el pecado siempre trae malas consecuencias. Busca alegría, por ejemplo, en el alcohol, y después resulta que salen del boliche alcoholizados y algunos de ellos no llegan a la casa. O busca la alegría en las drogas y después, después te pasan la factura y pagás muy caro por una noche de placer. Busca la alegría en cosas que Dios dice, ¿para qué? Si yo hice todas las cosas hermosas, ¿para qué buscar placer y para qué buscar alegría en aquellas cosas que después te vienen destruyendo la vida? ¿Para qué? Alégrate, sí, pero con conciencia. Un día vas a presentarte ante Dios, un día todos, todos vamos a estar delante de él en un juicio. Alégrate. Pero disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de lo que Dios te da, disfrutar de la santidad. Disfrutar de la juventud sin necesidad de recorrer a la basura del mundo. Sin necesidad de recorrer a aquellas cosas que van a traer daño a tu vida. Sin necesidad de recorrer a aquello que va a marcar tu vida con las consecuencias del pecado. ¿Ves? Alégrate. Alégrate, disfruta. Pero disfruta de la santidad. Y por último, arriesgate, alégrate en el versículo 9, capítulo 12, versículo 1. Bueno, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Antes a mí le digas, mirá, yo ya me levanto, me duele todos los huesos. La espalda no sabe. Y ahí empieza a describir el autor, le parece que estaba peor que yo. Porque empieza a captarte y estaba arruinadísimo, salgamos con los huesos. Entonces dice, mejor acordate ahora, antes. Acordate de tu creador en los días de tu juventud. Ahora, esta palabra, acuérdate, es un llamado. En el hebreo significa ponerte del lado de Dios. Es interesante que en la vida siempre tenemos que decidir de qué lado estamos. Elías dijo, si va a dar el Dios aquí, y si Dios, bueno, anda en pos de él. Pero tenés que definirte de qué lado estás. ¿De qué lado estás? Hay que definirse en la vida. ¿De qué lado estás? Y el autor acá dice, ponte del lado de tu creador. Escúchame, ¿quién piensa que te he hecho? El creador sabe perfectamente tus necesidades. ¿Por qué te creó? El creador sabe perfectamente cómo poder alcanzar la felicidad. Él sabe. Ponerte del lado de tu creador. Ahora, en la vida vos elegís, ¿de qué lado estás? Y la pregunta es, si no estoy del lado del creador, ¿estoy del lado de quién? ¿Quién está del otro lado? Porque solo está el creador o el usurpador, el diablo. Así fue con Adán y Eva. Ahí estaba Dios y estaba Satanás. Y Dios dijo, de este no comas. De todo lo demás sí. De este árbol no. Porque morís. Y la serpiente dice, no, no es verdad eso. Sino que sabe Dios que vas a ser como él y él no quiere. De pronto, Adán y Eva tenían que decidir a quién le creen. ¿A quién le creó? ¿Le creó a Dios o le creó a la serpiente? ¿A quién le creó? ¿Sabés? Hasta el día de hoy el hombre sigue tomando la misma decisión. Porque Dios sigue diciendo, mirá, si vas a seguir esa vida, si vas a seguir ese rumbo, si vas a hacer eso, vas a traer consecuencias. Pero la serpiente dice, no, no es verdad, no pasa nada. Podré disfrutar del pecado, no pasa nada, no hay consecuencias. Dios te engaña porque no quiere que hagas eso. Pero, y vos decidís a quién le crees. ¿De qué lado te pones? Es tu decisión. Y acá el autor dice, ponerte del lado de tu creador. Mirá, en primer lugar, nadie te conoce mejor que tu creador. Nadie. Él te formó, él te hizo. ¿Sabés qué mucho? El hombre intenta cada vez más sacar a Dios de la vida. Busca por todos los medios. Y busca, prefiere creer en cosas absurdas, ¿no? Dice, sí, porque hubo una explosión, el di-pan, pum, volaron los átomos. Pero el aire, pum, aparecimos nosotros. Pará, hay gente de la mucha fe para creer eso. Demasiada para mí. Es como pensarnos, si acá llenamos todo este salón con, no sé cuántas, entre las tres millones de piecitas del escravo, el viste de letras, y ponemos una bomba en el medio, y el rupto, pum, vuelan todas las piezas, y cae formado el martín pierdo. No, es muy absurdo eso. ¿Vos pensás que toda esa explosión va a dar origen a la vida, y va a ser al hombre una máquina perfecta? No, no. Mirá, ahora están de moda los viajes a Marte. Si querés, ya podés ir reservando uno, yo traje un análogo. Pero en cualquier momento se vende, en cualquier momento sale. Porque ya mandaron un análogo, ¿viste? Que dicen que ahora que hay agua, ya está, si hay agua. Ahora vos vas y ponésle que sos el primero, el primero a llegar a Marte. Y empezás a bajar por ahí, el primer hombre es Marte, ¿qué va? Y empezás a caminar por ahí, te encontrás, ¿qué? Un reloj. ¿Cómo es eso? A mí me dijeron que yo era el primero a llegar acá. No, esto es consecuencia del Big Bang. ¿Viste? La explosión hizo las piezas cayeron y formó el reloj. No. Sería muy absurdo eso. Yo veo ahí una máquina diseñada. Alguien la armó, alguien la diseñó, alguien puso las cosas en su lugar porque tiene un propósito. Esto está hecho para marcar ahora. Bueno, cuando yo veo al hombre, veo que hay alguien que lo creó. Y lo creó con un propósito. Y acá dice, acordate de, ¿quién? De tu creador. Porque acordarme de mi creador significa acordarte del propósito por el que te hizo. Acordate del propósito. O tu creador te hizo con un propósito. Acordate. Acordate de tu creador. Y acordate de los días de tu juventud, ¿no? Cuando ya es tarde. Cuando todavía podés cumplir el propósito de Dios. Pará, pará. Ahí, ¿qué voy a servir a Dios? Ahí ya está. Me acordé tarde. Acordate de tu creador mientras todavía podés cumplir el propósito por el cual Él te creó. Acordate de tu creador cuando todavía tenés la oportunidad de vivir para Él y de cumplir. Sabés, nunca te sentís más satisfecho. Mirá, el reloj no debe tener emociones, pienso. Pero nunca se sentiría más satisfecho que cuando darte en la hora. Porque para eso fue hecho. Y vos nunca te vas a sentir en la vida más satisfecho que cuando cumplís el propósito de Dios. Ahí sentís que realmente cumpliste la razón por la cual Dios te hizo. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ponete al lado de Dios. ¿De qué lado te vas a poner? Te vas a poner del otro lado. Vos tenés que decidir en la vida. Y el autor acá dice, mirá, yo por mucho tiempo le creí la mentira al diablo. Y anduve en el mundo buscando placeres y buscando cosas. ¿Y sabés qué? Nada, viejo, es todo mentira. Es todo, te vende... Viste, nosotros usamos mucho la frase, te vende humo, ¿no? Te vende humo, bueno. Salomón decía, validad, que no es humo, parecido. Pompas de jabón, diría yo. Decía algo atractivo porque lo ganás... Nada, nada. Te pasé la vida y, bueno, acordate de tu creador. Ponete del lado a tu creador en los días de tu juventud. Tu creador te conoce. Ahora, ¿sabés? Hay un texto hermosísimo en Isaías que dice, yo soy tu creador, tu formador, tu redentor. Y a mí me llama la atención que estén esas tres palabras juntas. Él me creó. Él me formó. Y esto me habla como el vaso de barro que Él te forma. Él crea a cada uno de nosotros de una manera especial. Mire, Él te hizo. Te hizo con sus manos. Te formó. Te formó. Te formó. Te hizo para que tú quieras ser un instrumento que pueda mostrar la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Yo no sé de qué manera, pero tu vida puede ser un instrumento precioso, hermano de Dios, para mostrar su gloria en este mundo. Él te formó. Pero después cuando dice tu redentor, esa palabra tu redentor significa que te compró. Y uno lo entiende, pero escúchame, si Él me creó, si Él me formó, ¿por qué me tiene que comprar? ¿Por qué me tiene que comprar? Porque lamentablemente nos pusimos del otro lado. Nos pusimos del lado del que nos engañó, nos mintió. Del lado del diablo. Le creímos a Él. Y partimos nuestra vida. Dejamos de ser posesión de Dios. El pecado nos arrastró y vivimos lejos de Dios. Y entonces Dios nos vio perdidos. Nos vio que nos iba a perder para siempre, porque si morimos en esa condición, estamos separados, excluidos de la presencia de Dios. No podemos entrar a su presencia santa con una vida llena de pecado. Y entonces Él decidió comprarlos. Él decidió pagar el precio. Y por eso Cristo vino. Porque en aquella cruz, Él estaba pagando el precio. Él nos compró. Pero si ya éramos su creación. Si Él mismo nos formó, sí, pero por nuestra mala decisión. Él tuvo que después pagar un precio terrible por nosotros. Para rescatarnos y para que podamos estar limpios de nuestro pecado y podamos entonces vivir con Él en la eternidad. Él tuvo que pagar el precio del pecado. Y eso fue terrible. Y quizás nadie acá se puede imaginar en una forma total lo que Cristo vivió en esa cruz. Él tuvo que ser hecho maldito. Él tuvo que cargar todo el peso del pecado del mundo. Él tuvo que ocupar ahí en esa cruz toda la ira de Dios que tú merecías. Él ahí. Ahí Él la sufrió. Él sufrió por amor a Él. Por eso Él dice, yo soy tu creador, tu formador, tu reino, todo. Yo te compré. Entonces ahora, ¿de qué lado me voy a poner? Ponte del lado de tu creador. Así que, repasamos. Porque es bueno que me miran ya diciendo, mirá, estoy parado acá. Viste, ya está todo bien. Pero queremos terminar diciéndote, mirá, arriesgate. Una sola vez en este año. Arriesgate. ¿A qué? A dar, a dar a Dios. A dar. Nunca temas. Y que vas a dar y vas a quedarte frustrado. No, 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 entregá. No hay nada más lindo en la vida que no tuviera Dios. Es horrible. Entregar lo que tenés para ayudar a otros. Para separar almas. Entregá. Entregá. Sin miedo. Arriesgate. En segundo lugar, alégrate. No hay nada más lindo que dar un testimonio al mundo. Que se puede ser tremendamente feliz con Cristo. Y que no necesito nada más. Que no necesito probar toda la basura que esta noche muchos están queriendo probar. No necesito. Alégrate. Alégrate. Alégrate, joven, para mostrarle al mundo que se puede ser feliz. En una vida santa. Aquí no hay que recorrer al pecado, no hay que placer. Alégrate. Pero en tercer lugar, acuérdate. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate que Él te hizo con un propósito. Acuérdate que Él te formó para que puedas ser un instrumento en este mundo que muestre la gloria y los acuérdate. Y esto me lleva a una decisión. ¿De qué lado me voy a poner esta noche? ¿Cómo sabrá? Que yo quisiera que ahí en tu corazón estés pensando ¿Has tomado ya una decisión así alguna vez? ¿Has tomado ya la decisión de ponerte del lado de tu Creador? Yo quiero... No puedo terminar esta noche sin darte una invitación a que si nunca lo hiciste hasta ahora porque quizás pusiste miles de excusas y no me interesan. Porque yo creo que Dios te ama tanto que dice, mirá, el pasado no lo puedes cambiar pero puedes cambiar tu futuro. ¿Cómo puedo cambiar mi futuro? Claro. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, darte a tu futuro. Porque ibas rumbo a mi perro pero ahora vas rumbo al cielo. Cambia tu futuro. Así que dejá el pasado atrás. Y decís, hoy, en el presente, en el momento que Dios te da, hoy, viene el Dios un perdón. He tomado malas decisiones, pero hoy, esta noche, yo decido ponerme del lado de Cristo. Esta noche yo quiero abrir mi corazón. Esta noche yo te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo lo que cae. Pero esta noche yo decido creer en Cristo como mi salvador. ¿Le vas a decir así? Ora conmigo. Ora conmigo. Dile a Dios, perdóname. Perdóname porque he pecado. He tomado malas decisiones. Pero hoy creo en ti. Y hoy, hoy quiero recibirte como mi salvador. Hoy ya quiero pedirte que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Hoy quiero, Señor, dejarle poner excusas. Y abrir mi corazón para que Cristo entre en mi vida. Y me salve. Y yo te decía, si has orado así, para ya terminar esta noche, levantá tu mano. Ahí donde estás. Nadie está mirando. Levantá tu mano para terminar orando y le doy gracias a Dios. Y alguien así su sentimiento y desea en lo profundo de su corazón. Ella está orando. Es su deseo compartir este mensaje con el deseo de que si alguien acá esta noche no tiene a Cristo, se vaya por esta puerta con Cristo en el corazón. ¿Alguien así? Levantá tu mano. Quizás no te animás, pero te animo a que al salir puedas hablar con alguien que conoces que tiene a Cristo, pueda decirle yo esta noche acepta a Cristo, yo quiero que me ayudes. ¿Poramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por la obra de Cristo, por nosotros. Gracias porque tú nos hiciste, pero también gracias porque tú nos compraste. Y gracias te damos esta noche por la vida de Mili. Porque es un milagro su vida. Y pedimos que tú bendigas a ella en esta juventud para que ella pueda mostrar al mundo lo que es vivir con Cristo en tu corazón. gracias por poder compartir con ella y con tantos amigos en esta noche. Yo te pido que si alguien aquí todavía, todavía pone excusas, todavía está indefinido en su vida, esta noche decida ponerse del lado de su creador. Estuvo a ofrecerlo para que se vaya de aquí con Cristo en el corazón. Te lo rogamos en el nombre de Dios. Salud de Dios. Amén.